Sebastián de grado cero. Partido conflictivo. Partido conflictivo. Terminó mal, pero por suerte ganamos. Era lo importante. Era lo importante. Vienen desde que entraron en el torneo ganando. Venimos bien, venimos bien. Con suerte. Venimos haciendo muchos goles. Tenemos al goleador del equipo. Al goleador del torneo, perdón. Futuro goleador del torneo. Futuro goleador del torneo. Está peleado en realidad. Bueno, la cosa es que hoy por suerte ganamos. No podemos terminar. Nuestro equipo se lo jugó. Les queda un partido por recuperar con el que va puntero en la zona. Y también tiene el goleador del torneo. ¿Cómo ves a Apple? Bueno, en realidad veo muy bien a mi equipo, así que veremos con Apple. Y poder posicionar a nuestro goleador en lo más alto de la tabla. Lo más alto. Sí, sí, sí. Bueno, ex. Pues, muchas gracias.